El gobernador Alejandro Murad Hinojosa y la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Ivette Morán de Murad, colocaron la primera piedra para la edificación de la Casa de Alas, obra que modernizará y dignificará las instalaciones de esta institución. Esta construcción tendrá una inversión de más de 150 millones, el 50% proviene del gobierno federal y otro 50% del gobierno estatal, misma que durará 21 meses y será construida en cinco etapas, la cual constará de 14 mil metros cuadrados. ¿Qué inversión se va a ocupar para este tema? Estamos hablando de más de 150 millones, quiero decirles que aquí nuestra presidenta honoraria hizo el cabildeo con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien agradezco y saludo, por eso tenemos ese recurso ahora y vamos a trabajar en estos 21 meses. 75 millones nos dio el presidente y la otra mitad la va a poner el gobierno del Estado, estamos felices de estar poniendo esta primera piedra, pero yo digo que vamos a estar más felices en 21 meses porque va a ser un proyecto de 21 meses de construcción, son cinco etapas porque no podemos mover a toda la gente que está aquí en el DIF. Sobre todo lo que más me da gusto es saber que nuestros niños de las casas hogares van a vivir mejor, van a tener un destino diferente, van a tener casas dignas y realmente van a vivir en un hogar. Actualmente estas casas están sobrepobladas, no hay dignidad en los baños, pero tampoco podemos pasar como se hacía anteriormente parchando y parchando y parchando porque los parches se caen. Esta es una herida que había que subsanar desde adentro, así que por eso vamos a hacer este gran proyecto que es reconstruir 14 mil metros cuadrados, actualmente el DIF tiene 8 mil, vamos a construir 14 mil y sobre todo saber que la asistencia social va a tener dignidad, todos los servicios que prestamos como DIF los vamos a tener aquí, la procuraduría va a estar aquí, el voluntariado va a estar aquí. Casa de Alas es un proyecto que transformará y mejorará los servicios de asistencia social en la entidad oaxaqueña. Esto es fundamental porque tiene que ver con la semilla de nuestra sociedad, el DIF representa a todas nuestras familias, representa el gran corazón que tenemos y de que siendo solidarios podemos cambiar la vida de la gente. Y Casa de Alas es claramente reposesionar ese mensaje, hoy con instalaciones dignas, empezando para nuestros pequeños, para las personas con discapacidad, y por supuesto para toda la familia DIF que con mucha alegría y mucho entusiasmo y con mucho corazón trabaja todos los días a favor de nuestras familias. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.